Amiga Llorando de impotencia no puedo retenerlo Amiga, mientras que de una esperanza tú tienes que luchar por ese amor Si eres el hombre de tu vida, serás nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amar ¿Cómo puedo ser? Entrega todo, todo se lo di Inventa un poco, no es posible que se pueda querer más Pensando si lo perderás Y si él te va Lo habrás perdido Lo que me quedará Lo que ha vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga, yo no sé qué está pasando ¿Será que habrá encontrado otra mujer? Ya no es el mismo su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia ¿Cómo puedo ser? Entrega todo, todo se lo di Inventa un poco, no es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Lo que ha vivido Lo que ha vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Ni enfermedades Ni enfermedades Ni enfermedades Ni enfermedades Como止 셔 El transformador